O pago viejo, cuánto te añoro, sendero largo, camino de la letra Es perro macho, de aguas manchas, se pierde a lo lejos, bordeando el nájez Las veces ya esperaba sentada, bien espolvada, en la trajera de su cancho, por la sombra del saucetán De lejos escuchaba la coscoja de mi montado, con apelos ya pegado, enterciándose al llegar Pasar de adiós y no te olvido, vives en mi mente lo mismo no más que ayer Y hasta las auroras, me traen recuerdos, de aquellos días que yo te juré volver Las veces ya esperaba sentada, bien espolvada, en la trajera de su cancho, por la sombra del saucetán De lejos escuchaba la coscoja de mi montado, con apelos ya pegado, enterciándose al llegar Ya no pago viejo, cuánto te dañó ¡Eh! ¡Eh! Cabellera de Petú, quinientos de panos altos Su voz es como una queja, del río trae la leyenda de algún perdido patú Pescado de rigo bravo, canodero, canodero Nacido entre los ausales, a orillitas del Paraná Tomar donde parte amargó, a la luz del lucego Hace noche sobre el agua, y despierta su libertad Partir, reír, bogar, soñar, un cigarrito en el andar Y una copita pa' esperar, el alba que ha de llegar Por siempre y para siempre el mensaje Pescado de rigo bravo, canodero, canodero Nacido entre los ausales, a orillitas del Paraná Tomar donde parte amargó, a la luz del lucego Hace noche sobre el agua, y despierta su libertad Partir, reír, bogar, soñar, un cigarrito en el andar Y una copita pa' esperar, el alba que ha de llegar Buen guitarrero, mi gran campo Axilio Mago, el oriental, a los amigos Un servidor, un servidor, y mala guaina No tiene igual, por su franqueza Conexión, ventas y amor Supo ganar, no es nada malo Para el facón Para el facón, si se presenta Una ocasión De sombrerito pa' portar Y bajo el brazo su paraca Un asilio Mago, hacia el poblado Algunas penas para olvidar La armonía en su trámate Acá hay corriente muy popular En homenaje a don Luis Canari Gran caballero, a carenta cabal Tal vez un día, se escuche el sol Tal vez un día, se escuche el sol De un bordonero De un bordonero Una canción Será vacío Con su baracá Brindando trozos A su campada Junto a Chapojo Junto a Chapojo Que tiempo aquel Con Luisa Cota Gaucho, Belén Con Isaquino Y Montiel En cada pueblo De un bordonero De sombrerito pa' portar Y bajo el brazo su paraca Pasillo Mago, hacia el poblado Algunas penas para olvidar La armonía en su trámate Acá hay corriente muy popular En homenaje a don Luis Canari Gran caballero, a carenta cabal La armonía en su trámate La armonía en su trámate A la guerra De la maré La armonía en su trámate La armonía en su trámate En cada pueblo Una yıl La armonía en su trámate Meta Ser Lnię Ten Raúñ Se Rondeando palito da, eras esa tierra amiga Que aquel que la deja un día tan solo piensa en regresar De Santa Fe a Paraná, cruzante por los lanchotes Toma los patos y los bolas verdillas tan bien en mi pañal No te olvides de Guay, le guay tú Y tampoco dejo a de guay, si llegas a contar Paisandú Allá no choriña de Uruguay, puta que lindo y tan chaco Y yo le chimpón, bota pa' que te voy a contar Rondeando palito da, llegan tamas de casero Te das entre los esteros toda la guay, natalita que hay Con chacarias de pasar, y allá en libres venentante En pederación quedante que mejor gente nos ha de encontrar No te olvides de Guay, le guay tú Y tampoco dejo a de guay, y llegas a contar Paisandú Allá no choriña de Uruguay Con chacarias de tan chaco, misiones y formas Hasta que te voy a contar Rompeando palito da, en Goya deja un saludo Este correndino puro que en este río se ha querenciado En Concordia me he quedado Vendado en los palmerales, en el rancho de los tunales Con una criolla de Villaguay No te olvides de Guay Y tampoco dejo a de guay, si llegas a contar Paisandú Allá no choriña de Uruguay Con chacarias de tan chaco, misiones y formas Para que te voy a contar Gracias Maestro, una más Aquí están, hablamos de historia, pasado, presente y futuro Son los Yerirán Y el pueblo Esta nación chamavecera le pide una más La Yapa, Maestro El carro de mi paciencia Palento, pero seguro Y el día de la experiencia Me fue mermando el apuro Mi grito juega en el viento Libre, macho y divertido Si es la voz del sentimiento Me importa que te he prohibido Por eso digo Para salvarse Hay que juntarse Y arremangarse Ey, quecha amigo Si haces memoria Vos sos testigo Renta gloria, saceritoria Ey, quecha amigo Por tan palabras hay gente Que piensa que soy uraño Que piensa que soy uraño Me gusta encontrar parientes No me hallo si soy extraño Mi grito juega en la propia Tengo un baile que es mío Yo soy así, no se confia Tengo un baile que es mío Por eso digo Para salvarse Hay que juntarse Y arremangarse Ey, quecha amigo Si haces memoria Vos sos testigo 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 Ey, que comienza Disculpe la emoción Gracias